¿Qué onda, racita? ¿En qué se pueden gastar 10 dolaritos? Tal vez en un seisito, en un par de cafés, de esos elegantes late que no sé qué. Yo te voy a enseñar una manera de no gastar, invertir 10 dolaritos en ti, en tu figura. ¡Síganme! Hola, Rose. Me contaron que por solamente 10 dólares me puedo poner bien fortachón. Exactamente, así es. ¿Es cierto? ¡Vamos de volada! Muchas gracias. ¿Cómo estás, Gato? Bienvenido. Bastante bien. Pasa por aquí, por favor. Muchas gracias. ¿Listo? A darle. A darle. Es todo. ¿Listo? ¿Ya estás listo? ¡Eso, Mero! Listísimo. Bueno, Gato, vamos a presentarte ahora a tu entrenadora, ¿ok? ¿Entrenadora? Entrenadora. Es Johanna. ¿Listo? Johanna. Oye, pero está muy chiquita. Sí, pero está picosa. Ya verás. Vamos a ver si es cierto. No, 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 no